Y arrancamos con Laura Bozzo. ¿Arruinada o no? ¿Qué está pasando con Laura Bozzo? Y es que al salir de la casa de los famosos, pues no tiene programa seguro en imagen televisión. Se habla de una demanda, se habla de que quiere llegar a un acuerdo, pero ella ya está demandada de la televisora mexicana por incumplimiento de contratos, según lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo tampoco tiene programa en Telemundo. No hay nada, nada, nada seguro. Es decir, aun cuando Laura Bozzo salió de la casa de los famosos siendo súper viral, siendo súper, ¿cómo se dice? La tía ahora de los millennials, centennials, ¿no? Ahora es la tía Laura Bozzo. ¿Por qué? Porque fue chistoso verla en muchos momentos y desagradable en otros. Pues al final de cuentas un reality show se olvida el día que se acaba. Es decir, ya empiezan evidentemente ellos a volver a la vida real y nosotros a olvidarnos de la casa de los famosos. En unos días ya no hablaremos nada de la casa de los famosos. Entonces ahí es donde Laura Bozzo volverá a la realidad y va a evaluar si valió la pena abandonar un programa diario de lunes a viernes en la televisión mexicana por meterse a una casa tres meses. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Lo logrará? La pregunta y entonces Laura Bozzo dice que está feliz. Ahora ya volvió a ser buena. Fuera de la casa ya está feliz porque ganó Ivonne. ¿Qué te parece? Fíjate. ¿Cuándo te imaginaste o pensaste que ibas a oír eso de Laura Bozzo? Que está feliz por Ivonne y por ser boni, porque también ser boni en segundo lugar. Dice que se lo merecían, que lo aprovechen, que fue la voz de Dios la que decidió eso. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí, Santa Laura hablando. Entonces, bueno. Laura siendo Laura, ¿no? Laura siempre se está contradiciendo. Laura es constantemente fragmentada. Sí. Entonces, a ver, estamos de acuerdo que está en la cuerda floja su carrera, porque además, a ver, Telemundo ya la ha contratado en algunos momentos y no ha sido lo mejor trabajar con ella. Entonces, yo no sé cuál va a ser la decisión de Telemundo, si realmente le van a proponer algo o va a quedar simplemente de te contratamos para la casa de los famosos, te pagamos por meterte a la casa y se acabó. Es que Telemundo, ¿tú crees que Telemundo no sabe que en imagen no dio resultados? Exacto. En la casa de los famosos, pues bueno, había muchos. Y Laura haciendo maldades. Y era la situación. Ya Laura, exacto. Ya Laura sola, es un albur, ¿no? Para ellos. Era la situación extrema que te lleva a que la casa se vuelva viral. Es la franquicia es ganadora, hay que decirlo. O sea, la franquicia en la temporada pasada triunfó. Entonces, aquí no fue nada más Laura Bosso. La franquicia en sí es muy exitosa. Nos causa mucho morbo ver a estas figuras, ¿no? Desdoblarse dentro de un reality show, ya sea Big Brother, Survivor, etc. ¿No? Entonces, nos gusta. Por morbo y por morbosos nos gusta. Entonces, como dices tú, el resultado que dio con el talk show viejo, anticuado, ¿no? Obsoleto, que hizo en imagen televisión, que era horrible el programa, el rating estaba en el suelo, ¿no? En el suelo, suelo. Entonces, ella dice ser la reina del rating, pero el último programa no fue lo más exitoso. Y mira que le ayudaba a tener a Rocío Sánchez Azuara previamente, porque Rocío estaba antes que ella. Le dejaba buen rating, pero Laura lo mandaba al suelo. Entonces, así las cosas. Está Laura Bosso ya seguramente consciente de que se va a enfrentar a serias broncas, ¿eh? Serios problemas, Jesús. Serios problemas, y aparte, pues es que en un programa donde ella es la jefa, pues, ya no hay alguien que le esté complicando la vida, o ella complicándosela a otro, o alguien que se le ponga el tú por tú, como en la casa, que la única que la respetaba, digamos, es Daniela, ¿no? Correcto. Entonces, ya no podemos ver las reacciones de Laura, que es lo que finalmente daba rating. Por supuesto. Entonces, mira.